Viene un testimonio muy interesante, vamos a presentar a Nicola Nieto Bolaños, ella es docente y tiene una historia que compartir con nosotros. Doña Nicola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, ¿no? Anotos más bien complacidos de poder contar contigo y con tu experiencia, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo empezó todo este tema, Nicola? Sí, bueno, te cuento que para mí, hasta ahora ya han pasado como siete meses y siento como que quiero despertar de ese sueño y sentir que no pasó nada. Brevemente te voy a relatar, ¿no? Mira, en el mes de julio mi papito falleció, obviamente COVID, ¿no? Pero fue asintomático, no tuvo dolor. Es más, todos tuvimos, pero todos fuimos asintomáticos. Ya. Pero mi papá de un día al otro, es más, estando en el hospital el doctor me dijo, me sorprende que su papá esté tan, que respire y estando con fibrosis pulmonar de hace años y tiene saturación baja. Ya. Ya. Entonces, yo, bueno, o sea, muy aparte de eso, ¿no? Yo siempre he dicho, mi papá para mí ha sido un ángel, porque ha sido la persona más noble del mundo. Era mi vida, entonces, yo ahora digo, sí, pues, como era un ángel, se ha ido tranquilo y en paz, ¿no? Y esa es mi tranquilidad, ¿no? Ok. Sí, efectivamente, sufrimos mucho mi mamá, mi mami, mi hermana mayor, yo, mi cuñado, mi sobrino, ¿no? Pero lastimosamente, a los ocho días, falleció mi hermana. Oh, Dios mío. Mi hermana, mi hermana mayor. ¿Tu hermana mayor? Sí. ¿Una semana después? Sí, una semana después, a los ocho días. Entonces, eso fue el detonante, ¿me entiendes? O sea, eso fue, para mí, el dolor más grande que de verdad no se lo deseo a nadie. Inicialmente. Primero tu papá, una semana después tu hermana mayor. Primero mi papito y después mi hermana, ¿no? Y bueno, solo somos dos hermanas. Entonces, yo, al inicio, ¿cómo se dice? No, bueno, yo personalmente todavía no lo asimilaba, porque todavía la estaba cuidando a mi mamá, porque ella sí estaba malita. Ay, Dios gracias, salió, pudo salir, ¿no? ¿Pudo salir o superó? Superó, ¿no? Igual que yo. Pero, pasaban los días, pasaban los días, es como que sientes, ¿no? Están de viaje, ya regresarán. Pero pasaban los tres, cuatro meses. Claro, uno se imagina eso, siente como que dice, simplemente, están de viaje, pero... Sí, ya vendrán, ¿no? ¿No? Ya vendrán. Claro. Pero lleva un momento en que ya empiezas a sentir la ausencia. Claro. ¿Sí? La ausencia y el dolor. Y es un dolor que solo uno que lo pasa, lo puede saber. Claro, que lo vive. Lo vive. Sí, sí. ¿Sí? No te lo cuentan, o sea, tú lo sientes, ¿no? Son experiencias intransferibles, ¿no? Sí. Son experiencias intransferibles. Así es, así es. No había palabra de consuelo, no había. Entonces, yo ya empecé a inquietarme en el sentido de que... ¿Cómo se fueron si sufrieron? ¿Sí? Porque fue muy rápido. Todo fue muy rápido. Fue rápido, ¿no? Entonces, yo nunca los vi mal, nunca los vi en cama. Es más, no los pude ver ya fallecidos porque no nos permitían. Entonces, yo empecé con esa curiosidad, quiero saber, quiero saber. Sin embargo, obviamente, antes de, ¿cómo te digo?, casualmente encontrarla, a conocerla, a Margarita, ocurrió algo, algo muy, que me encantó, pero también me emocionó y fue muy sorprendente. Mi hermana... ¿Por qué? Esa es la historia que nos cuentes. Sí. Usted tiene una historia que tiene que ver con unos guantes, ¿no es cierto? Sí, así es. A ver. Mira, te cuento. ¿Qué pasó? Mi hermana, ella siempre se... Bueno, siempre ella no vivía con nosotros, ¿no? Ella siempre andaba preocupada por mi mami y por sus manitos. Porque mi mami tiene artritis, ¿no? Y le dolía mucho. Entonces, mi hermana me decía, Nick, hay que verle los manitos de mi mami. Me dijo, he encontrado unos guantes especiales para la artritis. Ya, le dije, entonces, ¿tú te encargas de eso? Sí, me dijo, yo me encargo. Como yo no puedo salir, porque ella no podía salir, era una persona muy vulnerable, no puedo salir. Y me dijo, ya, yo me voy a encargar. Ya. Y quedo en eso y nunca más lo volvimos a hablar. Nunca. Ya. Yo me olvidé, ¿no? Ni le pregunté, oye, ¿has pedido? Nada, nada. Ya, de los guantes que necesitaba tu mamá por sus manos con artritis. Por sus manitos, sí. Ya. Entonces, bueno, y a los tres meses, dos, tres meses que se fue mi hermanita, tocan el timbre de casa. Contesto y me dicen, vengo a dejar un encargo, ¿no? A la señora, ¿no? A mi hermana. Yo me quedé sorprendida. A ver, un ratito y salgo, ¿no? Esto es. Yo, la verdad, en ese momento me quedé muda y solo atiné en firmar gracias. Y entre mi mamá me dice, ¿quién, quién, quién ha traído? Mira, mamá, ¿no se han traído de mi hermana este paquete? ¿De tu hermana que había fallecido? Sí. Que estaba en nombre de ella. Estaba en nombre de ella. Claro, preguntaron por ella. Y no le dije, pues no, ella ya no vive acá, ella falleció. No le dije nada. Claro. Simplemente lo recogí. Lo recibí. Vamos a abrir mi mamá el paquete y eran los guantes. Ya, que yo entiendo que tu hermana, antes de fallecer, los había pedido. Claro, ella los pidió, pero nunca nos dijo nada. Ah, ¿y llegó después de fallecida? De llegó después. Y cuando lo vi, le dije, mamá, le dije, mira, mi hermana nos ha traído. Te ha traído tu regalo para tus manitos. Y fue una emoción. Increíble. Fue para mí o para mi mamá fue el regalo más lindo del mundo que habíamos recibido. Entonces, te cuento que yo esa experiencia, con ese tipo de cosas, yo decía, no, yo necesito saber de mi hermana si se fue en paz. Y estamos con Nicola Nieto, contando su experiencia, su dolorosa experiencia de haber perdido a su padre y a su hermana mayor en menos de una semana. Y luego que sucedió algo muy interesante, digo yo, con unos guantes que pidió justamente su hermana estando viva y que llegan tres meses después a su casa. Como un regalo del más allá. Nicola, ¿estás ahí? ¿Estás ahí con nosotros? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, yo pienso que yo pienso que es un mensaje, ¿no es cierto? Pero también una coincidencia, mirando los otros puntos de vista, caramba, ¿cuánto se demoró el delivery, no? O algo así. Yo no sé, claro. Pero bueno, pero mira, te comento. Y eso fue mucho antes que yo me contactara con Margarita. Entonces, a raíz de eso... Margarita es la médium. La médium, claro. Entonces, mira, yo a raíz de eso empecé a sentir, ¿no? No me sentía bien emocionalmente. Y tengo que cuidar, ¿no? Mi salud mental. Y decía, no, yo necesito saber para estar tranquila. No quiero fastidiarlos tampoco. No, pero necesito saber que se fueron en paz. Entonces, busqué y mira, casualmente, por el Facebook, ¿no? Por el Facebook, Margarita. Le escribí, porque escribí varios temas, ¿no? Que hablaba con personas de otros países. Entonces, le digo, mira, necesito una cita contigo, ¿no? Me dijo, ya, ¿cómo hacemos esto? Ya, yo voy a tu casa. Mira, yo casi me desmayo porque dije, ¿qué? ¿Aquí en Arequipa? Sí, me dijo. No tardé. Para mí fue sorprendente. Mañana mismo. Y me dijo que podía estar con las personas que yo quisiera. Y en este caso solo estuve con mi mamá. Porque yo necesitaba también que mi mamá esté tranquila porque para ella fue muy doloroso. O sea, ¿te conectó la Medium con tu mamá? Claro, vino a la casa, vino a la casa y estuvimos mi mamá, yo, bueno, mi mamá, Margarita y yo. Entonces ya, pues, nos empezó a conversar, nos empezó a comentar. Y bueno, apareció mi hermana, nos dio las características, ¿no? Ah, también apareció tu hermana. Sí, apareció. En la evidencia. En la evidencia. Apareció. Tu hermano, tu mamá y luego tu hermana. Sí. Claro, o sea, no, no, no. Estábamos nosotros, yo la llamé a Margarita, ¿no? Y estaba en la sala sentada con mi mamá. Y Margarita, estábamos conversando, me dice, estoy viendo a una persona y nos describió, ¿no? Entonces, era mi hermana, ¿no? O sea, todas las características que dio la Medium coincidían con tu hermana, digamos. Coincidían con mi hermana. Sí, es ella. Y bueno, nos habló cosas muy, muy lindas, ¿no? ¿Para qué? Yo te voy a decir, muy lindas, que me dieron mucha felicidad. Entonces, pero hubo algo que ella, Margarita, que mi mamá le preguntó a Margarita, ¿no? Le comentó, le dijo, de su hija, que le extraña mucho de su hija, ¿no? Porque duele, ¿no? Como mamá, ¿no? Entonces, Margarita le dijo, no se preocupe. Le dijo, su hija, todos los días está, en las mañanas cuando despierta, le besa las manos. Ah, ya. Así, eso nos dijo Margarita. Y ahí fue que le dije, Margarita, esto nos ha pasado con los guantes. Tu hermana le está curando a tu mamá. A mi mamá, claro. Todos los días le besan sus manos. Y la está curando tu mamá. Y le preguntan, ¿no? Y le sigue doliendo sus manos. No, ya no me duele. Y cierto, no le duele. El dolor, la desaparición de la artritis, del dolor de la artritis de sus manos, se debe de alguna manera, según tu relato, a los besos de tu hermana desde más allá. Yo pienso, sí, sí. Por los guantes, por los besos, porque yo lo relaciono todo eso. Claro. Porque ella siempre se preocupaba por sus manitos. Claro. Y a partir de recibir esta información, ¿cómo cambió tu actitud con respecto a este tema tan difícil que te ocurrió? Pero mira, te voy a dar dos cosas muy concretas, ¿ya? Ok. A mi mamá se le perdió un pantalón. No lo encontraba, no lo encontraba días. Y a mí se me perdió una pulsera. Y días, 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 días. Lo hemos buscado por toda la casa, por todo lado, y no lo encontrábamos. Y un día, sí, sin pensarlo, plums, aparece. Y mi mamá me dice, Nicky, mira, el pantalón. ¡Ah, mamá! Y yo le digo, mira, mi pulsera. Le comenté eso a Margarita y me dijo, y se empezó a reír. Me dice, ¡ah, el pantalón! Claro, es un pantalón café. Era pantalón café. Yo no le dije a Margarita el color. Claro. Dice tu papá que él lo ha escondido. Ah, que... Ah, tu papá que le había escondido. Que estaba haciendo travesuras en la casa. Sí, mi papá era travieso. Sí, así. Con su esposa, contigo. Él escondía también tu pulsera. Mi pulsera la escondió mi hermana, porque a mi hermana le encantaban las pulseras. O sea, estaban jugando con usted. Están jugando, sí. Sí, sí. O sea, mostrando de buena manera, porque el mostrar una travesura es mostrar que están contentos. Sí, sí. Y después Margarita me dice, dice tu hermana que no la vayan a visitar al cementerio, porque ella está todos los días con ustedes. Claro, claro. Y bueno, eso nos ayudó mucho a mi mami, que también se llama Margarita, nos ayudó mucho a estar tranquilas, el saber que ellos están con nosotros y que están en un lugar de paz y que mi papá está con ella y que mi papi le ayudó a alcanzar la luz a mi hermana. Ah. Y que están juntos. Ya. Entonces, ahí es donde yo sí tuve y logré, de verdad, doctor, logré la tranquilidad que necesitaba. De verdad, se lo digo. Y en un lugar yo necesitaba, de la forma que sea, el buscar una respuesta que me dé tranquilidad, ¿no? Para yo poder sentirme tranquila y vivir en paz y saber que ellos están bien. Estén donde estén, ¿no? Porque yo sé que en algún momento me voy a encontrar con ellos. Claro. De Margarita aprendí mucho porque me hizo entender que la vida que ellos, donde ellos están, están más felices que nosotros. Sí, ese es cierto. Sí. Ese. Y me dice, qué lindo sería que nosotros estemos allá. Porque no sabes la vida que ellos llevan allá. ¿No? Entonces. Sí, sí, sí. De verdad, yo te lo digo, para mí fue encontrar una tranquilidad, una tranquilidad inmensa, al igual que mi mamá. Ok. Y yo creo que eso de alguna manera es importante, ¿no? Pase a lo que sea el conocimiento que reciban, pero si te da esa paz y tranquilidad para seguir adelante y seguir luchando y seguir soñando y seguir intentando y seguir adelante. Claro. Yo creo que ese es bueno. Bueno, incluso mi hermana le dijo a Margarita, diles, porque sí, yo le dije que le extrañaba, porque ella decía, no, pregúntenle, ¿no? Ah. Yo le dije, yo le extraño mucho, ¿no? Pregúntale si estuvo de acuerdo que yo no le dije a mi mamá que mi hermana falleció. Yo le tuve que decir a las dos semanas, porque mi mamá se iba, se moría de la impresión. Ah, claro. Entonces yo le dije, pregúntale a mi hermana si lo que yo hice estuvo bien. Ajá. Y me respondió y le dijo que sí, que sí, que estuvo bien, que mejor. Era mejor. Que fue lo mejor que podía hacer, ¿no? Muy bien, muy bien, Nicola. Y después me dijo, para terminar, dijo, dice a tu hermana que la vida sigue. Así es. Así. La vida sigue. La vida sigue. Así es. Y me quedo con eso, Nicola. Sí. Quiero agradecerte profundamente en esta noche de testimonios tan, tan profundos. Agradecerte que hayas contado algo que es tan propio de tu familia, tan íntimo de tu familia, de la esfera familiar y que de alguna manera lo compartas con todos nosotros porque, ¿sabes qué? Nos da mucha fe. Sí, nos da mucha esperanza. Y nos da mucha alegría de esa alegría que es esa alegría de saber que podemos, hay que seguir luchando, hay que seguir manteniendo el distanciamiento social, hay que seguir viendo la manera de no contagiarnos. Así es. Y sobre todo si uno está con el ánimo alto y arriba, nuestro sistema inmunológico va a ser mucho más resistente. Así es. ¿No? La vida continúa, la vida sigue adelante. La vida sigue. Sí. Así es. Nicola, muchas gracias, gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti. Y bien, queridos amigos. Un beso, cuídate, gracias. Claro, chao, Nicola.